Bueno, y hoy compromiso, nos llegamos hasta hacer un desafío a un agente de acá, viste, a Hernán, en los karting. ¿Cómo anda Hernán, todo bien? Bien, todo bien, ¿ustedes cómo andan? Y nosotros sueltos todavía. Y Hernán, contanos la particularidad de la pista, cuántos metros tenemos acá, los karting, ¿qué onda? La pista tiene 370 metros, más o menos de largo, y varía entre 8 y 6 metros de ancho. Está totalmente cubierta, tiene un sistema computarizado de cronometraje, Los karting tienen motor Honda de 5 o HP y medio. Los viajan, andan, andan en serio. Sí, andan rápido. Bueno, que se agarren todo, ¿eh? Acá voy primero. Desafío contra los campeones. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ahora nos cagan a palo, ¿eh? ¿Qué velocidad desarrollan? Y desarrollan, depende de quién lo maneje, pero entre 45 y 50 kilómetros levantan. Yo le hice llegar como a 55, pero tranquilamente. Sí, David, que volaban los pelos. Sí, 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 los flequillos se me iban para atrás. Vimos que tiene toda la media subida, que tenemos, no tuvimos que subir con casco. Yo en la moto ando sin casco, pero acá me hicieron poner el casco. Es una de las normas, sí, porque se puede engolpear realmente muy feo. En la parte del estómago, de la cervical. Freddy, ¿cómo te fue? Sí, lo de primera. Ya el ganador de Sumager es un paro talón de mí. ¿Juan? Mucha gente, es una pista ya reconocida en la ciudad, mucha gente. ¿La onda de la gente que viene? Sí, no, la verdad que es muy bueno. O sea, hace 7 años que están ya trabajando acá los chicos. Estamos en Anchorena 2751. Odio Lago al 5200 a la altura. ¿Y para venir, vení o sacar reserva? Sí, te podés llegar directamente o hacer reserva por teléfono. Eso no hay ningún problema. Seguro. Bueno, vamos a invitar a ver a los chicos, a los que corrieron, los perdedores. Bueno, y estos son los chicos que nosotros hicimos la carrera, los colores de ver un asado. Que están todos arriba del karting, nosotros los que así de caradura mismo le ganamos. ¿Cómo es lo cierto? Bien, todo bien. Acá, laburando. Bien, tranquilo, por suerte. Ay, qué onda, qué onda el laburo divertido. ¿La pasa bien, la cabezona? Sí, la pasamos bien, por suerte. Estamos todos entre amigos, por serán todos tranquilos. Claro, que nos gustan. Todas las cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu atención, por haberme prestado la pista y la carne para dar una vuelta. Y en cualquier momento venimos a hacer otro desafío, así con toda la gente de Compromiso, al Canal 3. ¿Cómo no? Lo esperamos, no hay ningún problema. Asadito de por medio. Dale, no hay ningún problema, un gusto. Gracias, Nico. Gracias. 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 Gracias.